Música Cuando parto con tu fuerza me gusta mucho saconear Las gotitas de salón con los martillos se romperán Ole, 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 que ole, ole, desalero Ole, 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 que límpiate con mi pañuelo No sé si fue cobardía, era desalada, o falta de no saber No sé si fue cobardía, era desalada, o falta de no saber Cuando parto con tu fuerza me gustan mucho saconear Las gotitas de salón con los martillos se romperán Ole, 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 que ole, ole, desalero Ole, 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 que límpiate con mi pañuelo Como apudar a los soldados se ha desalada De mollero a cantante Cuando apudar a los soldados se ha desalada De mollero a cantante Y después de haber bebido levanta el vuelo y está volado Para apudar a los soldados se ha desalada Y después de haber bebido levanta el vuelo y está volado Ole, 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 que ole, ole, desalero Ole, 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 que límpiate con mi pañuelo Gracias 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 por ver el video.